En el año 68 estaba en Italia y allí hace esta reflexión sobre su gente humilde junto con Chico Buarque esa gente que él dice admirar y envidiar Hay ciertos días en que yo pienso en mi gente Y sinto así todo mi pecho se apertar Porque parece que acontece de repente Como un desejo de yo vivir sin me notar Igual como cuando yo paso en el subúrbio Yo muy bien vindo de tren de algún lugar Y ahí me da como una envidia de esta gente Que va en frente Sem nem ter com quem contar Son casas simples com cadeiras na calçada Que en la janela escribe en su águila Y ahí me da una tristeza en mi pecho Feito o despeito que yo no tengo Que la voluntad de estar en su águila Y ahí me da como una envidia de la ciencia Que la voluntad de estar en su águila Que la voluntad de estar en su águila Que voluntad de estar en su águila Que vontade de chorar Gracias